Es un actor español que reside en la República Dominicana desde hace años, pero es uno de los más importantes, de los más cotizados y contratados en spot de televisión. Aquí está Uzioliz. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi amigo desde hace muchos años. Y tú que me quieres mucho, por todo lo que acabas de decir. No, es la realidad, hermano. Bueno, ¿qué te digo? ¿Cuándo tú llegaste a República Dominicana? En el 99. Hace 19 años nada más. 19 años. ¿Cuántos comerciales tú has realizado? Muchos, muchos, muchísimos. Muchísimos. Eso no significa que sea el más cotizado, pero muchos, muchos. ¿Tienes el derecho y la oportunidad de mencionar algunos? Para Claro, para Tricom, para la Secretaría de Turismo, para bancos, para, qué sé, VHD, Popular, muchos, 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 pero muchos, muchos, más de 30, 40, 50. ¿Y por qué te buscan tanto? O sea, ¿tu perfil es atractivo para las agencias publicitarias, tu acento, tu actitud, tu tamaño, o que eres un buen actor? Bueno, creo que no hay un estereotipo para salir en un comercial de televisión. Sale gente bajita, gente alta, gente gorda, gente flaca, gente calva, gente fea, gente linda. O sea, no... A mí me llaman para un determinado tipo porque encajo en el perfil que buscan en ese momento, pero hay otros muchos comerciales en los que no encajo y no me seleccionan. Eso es así. Tú das el perfil para trabajar en un comercial de X producto o de X empresa o de X telefónica. Solo tienes que sentarte cinco minutos delante de un televisor y ver la gran variedad de actores, de personas, porque no todos los que salen en un comercial son actores, de personas que salen en un comercial. Cualquiera puede salir en un comercial, solo tiene que quererlo, prepararse y soñarlo, y estar ahí, presentarse, ir a los castings, que es el secreto. Qué bien. ¿Dónde estudiaste? Ahí estamos viendo alguna de tus producciones en pantalla. Son fotos. Algunas fotografías. Esa es de una película que todavía no se ha estrenado, Colors. ¿Cuántas películas tú has hecho? Este año he trabajado en casi 30 películas, pero muchas de ellas, más de 15, he trabajado como extra. Ya desde hace unos añitos para aquí, hace como dos o tres años, he empezado a tener papeles importantes. Eso es del Museo de las Atalasanas Reales, que se inaugura ahora. Trabajé en la producción, trabajé como actor y en la producción. Tuve la suerte de trabajar, es un cortometraje, de trabajar en la producción de ese documental histórico, de un museo espectacular que pronto van a poder admirar. Esos son los premios Iris, creo. Y eso es en Lucky Seven. Mira, eso fue la película Lucky Seven que se estrenó hace un par de años. Ahí hay fotos de muchas películas. Ahí está la otra Penélope, una película espectacular que todavía no se ha estrenado. Este año se estrenan, si Dios quiere, cinco películas. Hay algunas que todavía no tienen fecha. ¿Dónde estudiaste? Estudié en España y estudié aquí con Enrique Chao, que en Padescanse fue mi primer maestro de teatro, con Giovanni Jerez, con Laura García Godoy, con Iván Mejía, con John Strasberg a través de ADAC. ¿Pero gente dura? Sí, gente muy buena. Importante, influyente. Gente buena, maestros importantes, buenos. Y ya en lo que concierne a cine, ¿tú estás cotizado? ¿Se paga bien el cine en la República Dominicana? Hay películas que tienen presupuesto y otras que no tienen tanto presupuesto. Y uno tiene que negociar, tratar de tener un precio de referencia que los tiene la Dirección General de Cine, los tiene la Asociación de Actores de Cine, ADAC. Y uno trata de buscar el precio justo, el precio que entiende en función del rol, en función del actor, de la posición del actor en el mercado de la industria de cine. No es lo mismo que cobre Manolo Zuna, que cobre yo, que cobre Philly Rodríguez, a que cobre yo, que cobre Joni E. Mercedes, a que cobre yo, o Gensi Pichardo. Son actores de más trayectoria, de más experiencia y todo depende. Hay unas variables que hay que considerar a la hora de establecer un precio. Ya tú vas para 20 años en República Dominicana. Además de la actuación, ¿tú vives de otras cosas? ¿Tú tienes negocio, empresas? Yo tengo un negocio desde hace 15 años. ¿De qué? Integración de sistemas de seguridad electrónica. Ah, eso está muy bien. Eso deja dinero. O sea, que en el caso de que se ponga floja la actuación, tú tienes tu empresa. Y al revés, cuando se pone floja la empresa. O sea, que tú tienes un rejuego por todos los lados. Lo que pasa es que en cine tú puedes trabajar mucho. Yo he hecho hasta seis películas en un año. Y hay años en los que he hecho dos. O sea, de repente trabajas en tres comerciales en un mes y de repente te pasas seis meses sin trabajar en uno. Dos cosas. La producción que más alegría te dio y satisfacción y la que te generó una decepción. Bueno, lo que se ven sin duda es en cine. Lo que más emociones y sensaciones, bienestar, reconocimiento, me ha traído sin duda. Lo que se ven, el personaje de André y el Ruso. El documental que hice el año pasado, de la Flotazo, que es el Museo de las Atalasanas Reales, me ha dejado muchas satisfacciones porque ha sido mi primera producción como productor. Sin quererme llego. Trabajé como actor, como dije antes, y como productor. Y en teatro, pues, sobrevive. Que protagonicé junto con Toussaint Berionet, dos actores en escena. Una obra espectacular, entrañable, que quiero muchísimo, con el maestro Giovanni Jerez. De los anuncios de televisión, ¿cuál te marcó que tú dices mi anuncio favorito? ¿De qué marca te acuerdas? Porque son tanto lo que tú has grabado. Sí, he grabado muchos, muchísimos. No te sabría decir ahora. Hubo uno con un perro para el banco VHD, que me costó trabajo porque el perro estaba cansado de dar vueltas de una toma y de otra. Pero así, quizás, uno para turismo también, que grabe en Capcana. Siempre es muy chulo trabajar en comerciales y porque viajas, conoces el país. En ocasiones, no siempre. Muchos de ellos son en la capital. Pero siempre es divertido y muy chulo. Yo me siento feliz de poder trabajar como actor. Nos vamos al otro extremo. Una producción que tú no quieres volver a repetir. Que tú dices, wow, esa producción sí fue mala o te dejó una experiencia negativa. Yo creo que todos los cantantes y los actores en algún momento dado se decepcionan con algo o no quieren volver a tener un sabor amargo. Pues no recuerdo ahora en cuál ha sido una producción tan negativa. Por ejemplo, si tú le preguntas a Alfonso Rodríguez, él te va a decir, al fin y al clavo. No al fin y al clavo, no. Al fin y al clavo. No sé. Porque le dieron tanta candela y la producción fue tan mala que hasta él lo afirma y dice, Dios mío, ¿por qué es esto? Yo no volvería a hacer algo tan malo como eso. Ah, él mismo dijo. Él mismo dijo que no volvería. Sí, él mismo lo afirma. Yo he trabajado con Alfonso en una película, en Locas y Atrapadas, hace unos años. Y yo creo que un actor tiene que estar preparado para trabajar en cosas buenas y malas. Lo que uno tiene que centrarse es en hacer bien su trabajo. Uno evalúa el proyecto, evalúa la producción en la que va a trabajar y espera que todo salga bien. No siempre es así. Pero uno debe hacer, como dice Matt Davon, uno debe hacer su trabajo, aunque todo a tu alrededor se esté cayendo. Porque no puedes hacer el trabajo de los demás. Entonces, de todo uno aprende, de las cosas buenas que pasan, de las malas. Pero un actor tiene que ser un soldado, tiene que ser un guerrero, tiene que estar preparado a que te traten como un rey, que te pongan un jet privado, como me pusieron a mí para viajar a Punta Cana en una ocasión. Cuando grabé con un unicornio Fernando Baez un comercial para Capcana, con una modelo rusa, con dos personas que te arreglan, que te visten. Y de repente vas a una producción, como el documental del año pasado, donde estuvimos en un día de rodaje en Miches, desde las seis de la mañana en el mar, vestidos con un montón de ropa de época, en el agua, entrando y saliendo, en el río, en los manglares, con el agua hasta aquí, mosquitos y comiendo pan con pan. Un actor, de repente lo pasas bien, de repente lo pasas bien y te sientes como el rey de Zamunda, como un príncipe, como el actor de Hollywood más cotizado. Y de repente estás... Pero eso es la carrera, eso es la vida de un actor. Uno tiene que estar a unas y a otras, no puede ser siempre bien. Y con el tema del dinero también, hay producciones que pagan mejor y hay otras que no pagan también. Uno tiene que negociar, porque no solo es dinero. Uno no puede ver solo la parte económica, porque hay producciones en que te conviene estar por proyección, por el director, por el guión, por muchas razones. Pero de los extranjeros, ya después de 20 años, a ti es uno de los que mejor te va. De los extranjeros que tienen 20 años en el país, gallegos, con un nombre parecido al mío, sí, soy el más cotizado de todos. ¿Y por qué nombre parecido al tuyo? Porque soy el único. ¡Ay, qué belleza! No, no sé, no te puedo decir, porque no conozco muchos actores españoles, uno, pero se fue. Pero sí, mi perfil lo buscan porque soy extranjero, porque puedo dar español, pero puedo dar americano, puedo dar alemán quizás, puedo dar italiano, puedo dar ruso, como me ha pasado. ¿Pero hablas esos idiomas? No, no hablo todos esos idiomas. ¿Cuál de todos hablas? Hablo español, hablo un poquito de inglés, y ruso muy mal, lo justo para la película Lucky Seven. Me pusieron una profesora de ruso, para mis textos en ruso. ¡Qué chulo! ¿Estás casado con una dominicana? Así es. ¿Ya tienes hijo con ella? Todavía no. ¡Qué bueno! ¿Y te encanta la República Dominicana? Claro. ¿Prefieres quedarte para siempre acá? Para siempre me quedaré, si Dios quiere. ¡Qué bueno! ¿Quieres decir algo más? Pues trabajo, trabajo diario en una asociación de actores, de gente de cine, técnicos, guionistas, críticos, que se llama AECI, antes se llamaba Actores y Más, y ahí tratamos de hacer cosas para que la gente se oriente, para promover y proyectar un poquito el talento de la gente, ayudarlos, orientarlos con talleres, y bueno, animo a la gente a que lo que quiere y que sueña que el cine o el teatro o la televisión, el mundo de la actuación en general, sea parte de su vida, pues que lo sueñen todos los días, que se preparen, que estudien y que vayan a todos los castings. ¡Qué bueno! Síganlo en las redes sociales con X. UxioLis. 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 Uxio. Uxio. Con X, no con Z. Con X. Uxio. Uxio. Bueno, señores, bye bye, gracias por estar aquí. Esto fue Relax. Cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente, me dijiste yo no soy así, yo te creí a mí. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y este pensamiento yo no me deja dormir en paz. Son las tres de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Hay tibas que te dijeron que yo te siento tan recogida. Yo solo estaba con mis amigos. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Yo solo estaba con alguien y lo estás negando. Gracias por ver el video.